Me ha llegado la hora de decidir quién va a ser mi sucesor en la presidencia, porque ojo con el 22, que es el número de brujería de Petro, según me dijo mi senadora caballística. Me toca descartar a Holmes porque le queda grande hasta la chaqueta, a Fico Gutiérrez para que no digan que otro paisa, a Alex Char porque ese como Santos me traiciona con Vargas Lleras, Marta Lucía que no sirve ni para un ñeñe, Paloma y la cabal que son pájaras de corto vuelo, a Alejandro Ordóñez lo tengo en conserva y Rafael Nieto tampoco porque es más de derecha que estas carnitas, pero me queda el mejor candidato, Jonathan Tamayo, que tiene como me gusta hasta alias, si hombre el popular manguito, una fruta madura, jugoso, con todas las cualidades, tramposo, traicionero, bruto e ignorante para poderlo formatear, si Duque ha sido mi marioneta, Manguito será de una vez mi payaso y mi bufón, en estos días alzo mi dedito para que sepan que el senador Manguito es el que dice Uribe, y de vice les pongo Alicia. Gracias por ver el video.